¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. El equipo de los herederos dejó ver el gran equipo que hacen al subir al escenario para interpretar juntos amor a primera vista, la exitosa colaboración entre Belinda y Los Ángeles Azules. Sin embargo, los nervios suelen traicionar a cualquiera. Y en esta ocasión fue el turno de Lucerito Mijares, quien al pasar al frente de todos sus compañeros para interpretar su parte, al final olvidó parte de la letra, volteando a ver a Eduardo Gaitán con quien hace contacto visual y al entender lo que estaba pasando, levantó su micrófono y comenzó a cantar la parte de Lucerito. Pero a pesar de este inconveniente, todos siguen su show como estaba ensayado. Aunque eso no impidió que Angélica Vale le preguntara qué había pasado, bromeando con el hecho de si ya estaba imitando a su padre, quien en un par de ocasiones se le ha olvidado la letra del tema en dicho programa. Yo quiero preguntarle a Lucero si ya se le pegó lo de su papá, que si ya se le olvidó la letra. ¿Qué pasó, Lucerito? Cuestiona Angélica a lo que Lucero comenta, no, pero mal, haciendo que Eduardo saliera nuevamente a su rescate, aclarando que no había sido un error. Pero no se equivocó, expone Capetillo. Por lo que Lucerito agrega, yo tuve ahí una pequeña nube. ¿Qué pasó, Lucerito? No, pues no se equivocó. ¿Qué pasó? Yo tuve ahí un... A lo que Angélica vuelve a bromear con la equivocación de su padre Manuel. ¿Te pasó, Mijares? Dice Angélica a lo que Lucerito recuerda que a pesar de que olvidó la letra, no dejó de bailar. Pero me quedé ahí, pero eché vueltecita, aclaró la joven cantante. Mientras que Angélica le pregunta a Mijares qué opina de lo ocurrido. A lo que Lucerito dice, ¿Viste eso? Haciendo que el soldado del amor le destacara a su hija, que a pesar de todo lo hizo muy bien. Es herencia. Lo hiciste precioso, amor. Bailaste y bailaste. Le dice con cariño a Mijares. Y ante la pregunta de qué piensan de lo sucedido a sus compañeros herederos, Melanie expresa, fue planeado. Así como Eduardo vuelve a defender a Lucerito, confirmando las palabras de la hija de Alicia. Yo no creo que se equivocó, eso ya estaba planeado, declara el cantante. Yo no creo que se equivocó, eso ya estaba... Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela, y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.